Estamos contentos que el público nos haya reconocido como una empresa en la cual mirarse y en la cual proyectarse, porque digamos, si la gente lo está viendo de esa manera es porque algo estamos haciendo bien. Entonces, muy agradecido de nuestra gente, los socios, de la cooperativa, los empleados y todos aquellos con los cuales llegamos con nuestra yerba. Un reconocimiento importante también, ¿no?, para una actividad productiva, como lo es la yerba mate, importante para la provincia, pero también en un contexto económico que a veces parece ayudar, a veces no, salir adelante y encima obtener estos reconocimientos supongo que tiene un significado importante también. Sin lugar a dudas. El año pasado también fue un año que hemos tenido otro premio, que fue el premio de Fundación Exportar, que a la empresa, como mejor empresa exportadora del NEA y digamos, son cosas que uno, a ver, económicamente no te reditúan, pero sí a la parte, digamos, emocional que puedas decir algo estamos haciendo bien y la gente lo está viendo. Por eso, digamos, creo que estamos en la buena senda.